Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Criticar Criticar El grito de Fernando Acevedo Quero Un Criticar muy desesperado Un Criticar muy especial porque tenéis que hacer memoria, hicimos otro Criticar el Criticar con más éxito hasta la fecha en el que yo intentaba convencer a Acevedismos de que viera Juego de Tronos y más o menos le contaba un poquito por encima de que trataba Bueno, un poquito por encima me dio un poco la brasa Le hice un resumen ordenado Un resumen ordenado ¿Y qué ha pasado? ¿Has visto Juego de Tronos? Pues sí, efectivamente, he visto Juego de Tronos Los que me seguís en redes sociales arroba Acevedismos, Twitter, Instagram, Facebook os he dado el coñazo con que he ido viendo temporada por temporada me he pasado un verano pegado a la tele ¡Toma! Madre mía, pero... Pero vamos a ver, concreta, concreta Estás al día Estás al día, solo te queda ver la season final de la última temporada El 707 Es el único que me queda... ¡Está al día! ¡Se lo ha visto todo el tirón! Eso es que... Bueno, eso es que te has vuelto loco Eso es que te ha encantado Eso es que te has pegado un atracón de Juego de Tronos Me he pegado un atracón Eso no quiere decir que me haya encantado ¡Ah, amigo! No, 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 porque yo me tomo muy en serio mi trabajo Y mi trabajo es hacer este criticar Si te has dado una paliza ¿Cuándo empezaste a verla? Pues empecé... No me acuerdo Pues a mitad de verano, más o menos ¿Metal de julio? Puede ser, sí, más o menos Vale Tenía que mirar exactamente cuando fue el primer capítulo O sea, que ha sido... Te has visto todo Juego de Tronos Los 66 episodios en un mes y una semana Más o menos, sí Por ahí Bueno... ¿Tú sabes cuánto es eso? Eso son muchas horas perdidas de mi vida ¡Perdidas! ¡Madre mía! Ahí lo tenéis, amigos Ahí lo tenéis Mi persuasión debería ser premiada Y me tienes que decir qué te ha parecido Ahora lo comentaré Antes de nada quiero decir a la gente que nos está viendo Y que nos sigue habitualmente Veréis que el plató de criticar No es el de siempre No es el de siempre Eso tiene una explicación A ver, no es que hayamos cambiado Es temporal Tengo mi coche haciendo una revisión en el taller Y me han dejado este de sustitución En el taller Que no saben que lo iba a usar para grabar un criticar Fíjate, fíjate Pues aquí estamos grabando Las marcas deberían, vamos Dejarnos coches de sustitución A troche y mocha, tuti, plen Y pondríamos todo lleno de pegatinas de la marca Exacto Y hasta me pondría yo una en la frente No lo voy a decir Pues no decimos qué coche es Ya está A ver, volviendo a Juego de Tronos Ahí está A ver, Juego de Tronos Mi opinión Es un poco complicado Complicado Yo reconozco ¿Te ha gustado o no? Es una serie muy buena Reconozco Es una serie muy buena Empieza bien O sea, no va a acabar igual de bien Pero empieza bien Es una serie muy buena Reconozco que a nivel de producción Es La mejor serie de todos los tiempos Lo más brutal que he visto Me parece espectacular A nivel de guión A ver, yo tengo un problema Porque como las he visto tan del tirón No distingo No, no distingo Temporadas Porque la gente dice No, es que la temporada 2 Como todo va seguido Y además, entre temporada y temporada No hay saltos temporales Sino que una temporada empieza Justo donde acaban el anterior Bueno, hay ligeros saltos Muy ligeros Pues yo no sé Qué ha pasado en la 2 o en la 3 Yo tengo una idea Un batiburrillo Completa De toda la trama Desde que empieza Hasta que termina Y lo que sí debo decir Es que Las primeras temporadas No sé hasta cuál exactamente Son Geniales en cuanto a guión Muy buenas Y luego Dejan de ser tan geniales En cuanto a guión Va bajando Pero tú sabes Tú sabes que ahí El nivel guionismo Va bajando Los fans de la serie Dicen Sí Que las temporadas son muy buenas De guión Digamos hasta principios De la quinta temporada Puede ser ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta ahí Están escritos Los libros de George R. R. Martin Entonces Hasta ese punto Se han ido inspirando los libros Pues se nota A partir de ese momento La serie empieza a despegarse La sexta temporada Ya está absolutamente despegada Y la séptima No tiene ya Nada que ver con los libros Ojo Ojo Cuando hablo de guión Hay que distinguir Está el guión Digamos diálogos Es decir Que eso Creo que mantiene Bastante el nivel O sea Los diálogos De todas las temporadas Son muy buenos Y la gente se queja justo De esta temporada Que los diálogos No tienen nivel Pues tienen mucho nivel Para mí A mí me parece que sí Tenéis que verlo también En versión original Donde baja Es en el guión En la parte de trama Es decir Lo que ocurre Por qué ocurre La interrelación De los personajes Eso es lo que Es más flojito A ver A ver Empieza a ver agujeritos Agujeritos Cuidado Cuidado con los agujeritos Que se puede caer alguien Tienen que tener en cuenta Sabemos que si se caer alguien Luego sale Sin ningún problema Ah por cierto Por cierto Hay que decirlo En este vídeo Vamos a hablar de la serie Con libertad Todos los capítulos Que se han emitido Sí, sí Ya se ha emitido todo Entonces Si no lo habéis visto Pues tened cuidado Porque vamos a hablar De esta misma temporada Efectivamente En este caso Mira En este caso Vamos a hablar De todo menos De la season finale Bueno ¿Puedo hacer un inciso? Sí Yo aquí tengo un problema Muy grave Porque Sí, sí Lo voy a contar A ver Sabéis que Tanto el doctor Como yo Tenemos unas tiendas De camisetas En la tostadora Que ya os hemos dado Un poquito la brasa Con el tema Camisetas con spoiler Vale Y de las camisetas Que vende el doctor De varias de ellas De muchas El diseño Lo he hecho yo ¿Vale? Con idear el doctor Y cuando yo no había visto Nada de Juego de Tronos Un día me dice Oye Necesito que me hagas Un diseño de una camiseta Que es así Y así Y así Y yo Bueno Lo hago Como él me ha explicado Yo no tengo ni idea De lo que estoy haciendo Porque no sé nada Cierto, cierto Y ¿Qué pasa? Que el texto En esa camiseta Había un dibujo En esa camiseta No voy a decir cuál es Y hay un texto Que pone Season 7 Finales ¿Vale? Season 7 Finales Final de la temporada 7 Y hay un dibujo Que yo no entendía ¿Qué pasa? Que cuando he empezado A ver la serie He llegado al 7-6 Y he visto ciertas cosas Del 7-6 Bueno Que has visto Lo puedes decir He entendido No porque Entonces la gente Puede relacionar He entendido He entendido El dibujo ¿Qué pasa? Que me acaba de hacer Un spoiler Sin yo enterarme Me lo he hecho yo a mí mismo Él ha creado Su propio spoiler Amigos Es el origen De todas las cosas El Deus Ex Machina Los que no os queráis enterar No entréis en la tienda En la tostadora Barra Freaky Doctor Mira Fernando Acevedo Ha conseguido algo Yo creo que es la primera vez En la historia Que es que ha diseñado Un spoiler Sin saberlo Sí O sea Siguiendo Precisas instrucciones Pero Esto va a ser muy complicado Y aquí este personaje Y el personaje Que esté así Y yo Claro Cuando viene el 7-6 Dije Maldito Freaky Doctor Maldito Freaky Doctor Ahora entiendo la camiseta Entonces Si no queréis Si no queréis Saber cómo acaba La temporada 7 Por favor No entréis en la tienda ¿Eh? Cómo acaba Además Además Digamos Hasta el nivel de detalle Pero Cómo acaba Pero Es que además Es el final final Es el final final Después de eso La última escena No exactamente Después de eso Hay otra escenita Pero es en el mismo contexto O sea Es Pasa eso Pasa eso Y luego ya Un poquito más Y ya Y todo el mundo Ojiplático Boquiabierto Porque Salvo los que hayan visto La camiseta Que a todos No les sorprenderá Madre mía Pero Quizás Ese sea el momento más épico De esta temporada El final final Sí Hombre Si es como Si es lo que yo he visto Es Sin duda Es espectacular Sin duda Es el momento más épico De la temporada Pero no vamos a seguir por ahí Porque al final Se nos escapa algún detalle Y la liamos Bueno Entonces Vamos a ver Pregunta que te tengo que hacer directa Hazme preguntas Sí Y yo te tengo que hacer preguntas a ti ¿Qué nota le darías? A la serie Es que A la serie entera Hasta donde he visto Hasta donde has visto ¿Qué nota le darías? Yo le pondría A lo mejor Un Un siete O un ocho Un siete o un ocho Le daría una nota Muy alta Porque Aparte de los fallos que tiene Que evidentemente Tiene fallos Que además Hacen que se puedan hacer memes Que podamos hacer risas Porque si no hubiera esos fallos Que sería todo el rato Y diría Qué bien la serie Qué bien la serie Pues no Hay muchos memes Sobre todo Del sexto episodio De la séptima temporada Hay muchos memes Pero es normal Es que hay dos cosas que ocurren En la última temporada Que son del libro O sea Son de De que no hay No hay un coordinador de guión En esa serie No hay un señor Que ha visto ese guión Y ha dicho Pero ¿Cómo me pones esto? ¿Cómo me pones esto? Mira Os voy a explicar el proceso De guión de Juego de Tronos ¿Por qué lo sabemos? Porque los hackers Han robado los guiones Entonces nos han Hecho unos documentos Y podemos verlo Primero escriben Un guión preliminar De unas veinte páginas Con las ideas fuertes De toda la temporada Ideas que luego Tienen que ir puliendo Luego a partir de ahí Hay varias personas Trabajando en los distintos guiones Episodio por episodio Y hacen unas copias iniciales Unas copias iniciales En las que los guionistas Expresan Cómo tendría que ser la serie ¿Qué pasa? Que luego sin duda Esas pretensiones Se ven rebajadas Por los productores Entonces A partir de ahí Empiezan a pulir Empiezan a quitar Por eso En las filtraciones originales Que hemos visto esta temporada Hay muchos diálogos Y muchas escenas Que luego no han salido En la temporada Y la gente se queda Asombrada ¿Por qué no ha salido? Porque no hay dinerito De grabar tanto Y hay cosas que se tienen Que quedar fuera Y no lo tenemos que gastar En hacer unos dragones De aquí a paso mañana Claro Entonces dicen Dicen ¿Por qué? Se lo lleva todo Claro ¿Por qué en la famosa batalla En la emboscada De Daenerys Targaryen A los Lannister Regreso de Alto Jardín Antes de ese marco del rey ¿Por qué nada más Que se lleva a Drogon? ¿Por qué nada más Que se lleva a un dragón? Muchos diréis No Porque no le hacía falta Tanto Los otros dos Están descansando En Rocadragón Ya le hubiera gustado Tener dinerito Para sacar Para sacar a pasar Tres dragones Eso es por dinero Por supuesto que sí Madre de Dios Bueno Bueno Pues de hecho Yo he visto Que no sé si es real Que después de las críticas A esta última temporada Uno de los directores O el director Alan Taylor Ha salido al paso Diciendo El director del episodio 6 Más o menos Ha venido a decir Lo que yo he entendido Es Hemos hecho lo que hemos podido Con el guion que teníamos O sea Echaba un poco Las culpas A los guionistas Pero vamos a ver Alan Taylor Lo que yo he leído Si te refieres Te refieres al director Del sexto episodio ¿Verdad? No lo sé Yo un texto que me ha llegado Que el resumen era Un poco ese No sé quién es Alan Taylor Yo he visto la serie Alan Taylor Es el director Del sexto episodio Y entonces Lo que ha dicho Alan Taylor Es Primero No deja muy bien A los fans Más hardcore Porque dice Se creen que hay dragones Y no se creen Que un cuervo Tarda tampoco En ir de un lado a otro Pues sí Mira Yo no soy fan Yo no soy fan de la serie La acabo de ver No me considero fan Me ha gustado Y ya está Tampoco Pero no Porque hay que distinguir A ver A ver Tu argumento contra Alan Taylor Pero perdóname Hay que distinguir Entre lo que es No sé las palabras exactas Pero yo diría algo como Lo que es veraz Y lo que es verosímil Es decir Si tú ves una película de Spiderman Está exilando muy fino Te crees Te crees que tiene poderes Porque de eso va la película Pero si en una peli de Spiderman De repente un coche Sale volando Sin una justificación No te lo crees Aunque sea una película de superhéroes No Entonces Mira Alan Taylor Alan Taylor Perdona Poniente Aunque sea otro mundo Como ya dije Son extraterrestres Son otro planeta Por lo que ves En las seis temporadas Se rige por las mismas normas físicas Que la Tierra O sea Hay gravedad Hay gravedad en el poniente Tiene la misma gravedad La gente corre igual Hay de hecho los mismos animales Hay caballos Hay lobos Aunque les llamen lobos No sé cuándo Son lobos Vale Muy bien O sea que es todo similar Con unas leyes físicas iguales Entonces si un cuervo tarda un tiempo Durante toda la temporada No puede ser que de repente en un capítulo Porque sí Porque esa palabra que se ha usado tanto en Twitter estos días Deus Ex Machina Efectivamente No me gusta No No te puedes sacar de la manga Que un cuervo de repente corre Que te cagas Porque necesitas Que lleguen a tiempo para salvarles Búscate otro modo Haz que los zombies tarden más Haz que no estén tan lejos del muro Haz algo Sigo haciendo de abogados Que para eso sois guionistas Curraros un poco Leche Mira el capítulo 6 ¿Sabes de quién es el guión? No lo sé De Waze y Benioff Los showrunners El guión es de Waze y Benioff Por tanto si Alan Taylor Ahora ha dicho que la culpa es de los guionistas No es lo que yo he interpretado Que a lo mejor estoy equivocado Alan Taylor en realidad Le está echando la culpa A Waze y Benioff Alan Taylor no te enfades conmigo Alan Taylor y Waze y Benioff Tienen mal rollo Lo siento Alan Taylor Que mal rollito entre Alan Taylor y Waze y Benioff Ahora luego saldrá la gente diciendo Es que Acevedoismo os ha dicho algo que es mentira Que a lo mejor es mentira Que a lo mejor le he interpretado yo mal Perdón Lo siento Lo que sigue diciendo Alan Taylor Aparte de los fans Si se creen una cosa tal El siguiente argumento de Alan Taylor Hay que disfrutar de la serie En realidad Como están tan al norte Digamos que la luz del día Es así siempre un poco tenue No sabemos exactamente cuántas horas han pasado Es difícil de calcular Tal ¿Qué pasa? Que él entiende Él decía Entiendo que al espectador Le dé la sensación de que ha pasado poco tiempo Le dé esa sensación Pero en realidad Hay que pensar que Él explica que esas pausas Digamos son como elipsis Y desde que están en la isla En el islote central El argumento de la elipsis no me vale Pues él dice que desde que están en el islote central Hasta que digamos parece que pasa la noche Y se hace de día En realidad no sabemos Si han sido 8 horas o 14 Pues no Si sabes Si eres un buen contador de historias Un buen director Un buen guionista Un buen lo que quieras Hay trucos para hacer eso Puedes hacer el efecto De que se va el sol Y vuelve De que se duermen los personajes Hay trucos visuales Pero estaban medio dormidos No Estaban ahí Es el episodio además Me lo he visto hace nada Y no No da la sensación Es una elipsis mal hecha Es una elipsis en la que ocurren Cuando en una elipsis ocurren dos historias paralelas Y en una te da la sensación De que no transcurre el tiempo Y en otra que transcurre mucho Y al final se unen Con lo cual Es que él al mismo tiempo en ambas Está mal hecho Si el espectador no lo nota Es que está mal hecho Búscate un truco para contarlo Digamos que esto Estamos hablando De los puntos más flojos De ese capítulo Estamos hablando De las críticas De las críticas más severas Pero Que es lo que mola O sea Que te voy a decir Hoy que bien Que bien hecho está el dragón Pues ya lo sabemos Que está muy bien hecho el dragón A ti que te parece En ese capítulo Fuera de esos detalles Sí ¿Qué nota le darías? Te vuelvo a preguntar Claro Es que no vale Fuera de esos detalles No, no Vamos a ver Tú viste el capítulo Si le tuvieras que dar una nota ¿Qué nota le darías por ejemplo Respecto a la batalla de los bastardos? Que es el 9 de las 6 La batalla de los bastardos Me pareció una pasada Me pareció muy buena Vale Pasamos de un episodio muy criticado A un episodio sumamente aclamado Una notaza Teniendo en cuenta Que cumple uno de los defectos Que te quería comentar Que para mí es el defecto más grave de la serie Aparte de los pequeños fallos de guion Esto es lo que estamos hablando Hay un defecto muy grave Que de verdad A ver ¿Cuál es el defecto más grave? Hay un defecto que es que no sé por dónde hay guion Pero bueno Esto es otro Bueno pues nos estabas contando A ver El defecto mayor de la serie A ver Para mí el defecto mayor de la serie Es un defecto de No sé si llamarle montaje ¿Montaje? Sí La serie cuenta un montón de historias a la vez Muchas Exacto Porque estamos hablando de una novela río Demasiadas diría yo Señores Pero han ido aligerando Han ido aligerando Cuentan muchas historias Pero hacen muy mal la alternancia No sé si esta palabra existe La alternancia entre unas historias y otras Es decir Hay historias que te las dejan colgadas Tres, cuatro capítulos Más O incluso una temporada Hay algunas cosas que te las dejan una temporada Bueno si verán En realidad no sale una temporada entera Lo del niño pequeño de los Stark Eso no tiene nombre O sea de repente Ya ni te acordabas Del pobre Rickon Nos da igual El pobre Rickon ¿Sabes cuál es el comentario? El comentario más Vamos Más extendido en el mundo de los fans De Juego de Tronos ¿Cuál es? Rickon Echa a correr Y en vez de correr como los conejos en zigzag Va el tío en línea recta Claro La otra punta Pum Lo mata Claro Coño Rickon No has visto ninguna cosa No te enteras Que si pegas un salto para un lado o para otro El galgo es más difícil que caer al conejo No te das cuenta Que tira al tío recto No ve mañana Ahí voy Pum Pum Y matan a Rickon Así O sea Mira sin embargo Drogon Drogon está En el episodio Perdón En el episodio de 6 En este último emitido Está el rey de la noche Le va a pegar el lanzazo Y Drogon hace Es una especie de dragón ninja Podría ser Drogon sí Drogon sí Drogon se ha visto Lo de los zigzags Rickon no Bueno Perdona A lo que íbamos Que Hacen que te pierdas En muchas de las historias A mí A mí me ha pasado Y eso que lo he visto del tirón De repente apareció en un episodio Alguien que iba en un barco Hacia un sitio Y no me acordaba De dónde iban Hacia dónde Te refieres a Sam Y Gigi por ejemplo No No me refiero a un montón de A un montón de tramas Te refieres a Ari A Camino a Bravos A personajes A personajes Que yo de repente decía Y esto Y esto porque estaban aquí Y tengo que tirar para atrás Y decir Ah porque hace 8 episodios Contaron esto No Tienes que Hay que estar atento No es una serie fácil Hay episodios por ejemplo Si quieres una serie simplona Pues te tienes que ver Pocoyo Pero Pero Si quieres una serie más compleja Hay que distinguir La gente La gente que Que lo argumenta Diciendo que es una serie compleja No Es una serie compleja Hay que distinguir Entre complejo Y complicado Complejo A mi me encanta Te veo mirando Muy fino todo el rato Me gustan las cosas complejas Pero no complicadas Es decir Si no sabes hacerlo De otro modo Pues mira Busca otro Que lo haga bien Pero como lo vas a adaptar Como lo Como vas a adaptar Unos libros Una historia Pero por eso se llama Pero que por eso se llama Adaptación En realidad Si lo que haces es Es coger el libro Y rodarlo tal cual Es que no han hecho eso Es que han dejado muchísimo fuera O sea Ya han limpiado muchísimo De hecho Una de las quejas También de los fans Es que han quitado personajes Que son claves en los libros Que no aparecen aquí para nada A mi me da igual En los libros sale Paso de los libros Otro posible Targaryen Que sería Aegon VI Tú sabes Tú sabes que la montaña La montaña Ser Gregor Clegan Mata a Elia Martell Y sus hijos Entonces Oberyn Martell Cuando hay ese juicio A Tyrion Lannister Decide pues Ser el representante En el juicio por combate De Tyrion Entonces Oberyn Martell Acusa a la montaña A Elia Martell La mataste Tal Mataste a sus hijos No se cuanto Entonces Uno de estos hijos En los libros Está vivo Y es un posible Targaryen Y todo el mundo Le echa de menos Todo el mundo Le echa de menos De hecho Ya te digo La gente que ha leído los libros En muchas ocasiones Pero que me dan igual los libros Estamos hablando de la serie Claro Que me dan igual los libros Pero tú dices Que la serie es muy complicada Y yo te digo Que según esa premisa No se podrían leer los libros Que son todavía más complicados Pues entonces Es que escribe mal Señor Martell Que escribes mal No Es que escribe mal ¿Cómo va? ¡Hereje! ¡Hereje! No Maldito hereje Decir que escribe mal Lo que no puede ser Es que en una serie Donde hay tantísimas tramas diferentes Haya capítulos En los que solo Hay una batalla O sea Hay capítulos Que solo es una batalla Bueno Y no aparece en el resto de personajes Siempre hay más que una batalla Siempre hay más Al principio No, no Que no Siempre hay más O sea Hay capítulos En los que Digamos La mayor parte del metraje Es la batalla Pero siempre te meten más Que una batalla Por ejemplo En casa austera En la batalla de los salvajes En ese capítulo ¿Qué más sale? En la batalla Hay más tramas Tienes la llegada Tienes la batalla Tienen que se van Sí, pero no aparecen Pero no te dicen nada Ni de Tyrion Ni de Cersei Ni de otras tramas No puede ser Y yo, cuidado Que yo la he visto del tirón Y que más o menos Pero una persona Que tenga que esperar 15 días O 30 O un año Para enterarse de una trama Es que no No puedes enterarte No puedes acordarte de todo A no ser que seas un friki Como el doctor Que tenga todo apuntado Y vaya apuntando las cositas Donde está cada uno Yo apunto todas las cositas Porque es mi obligación Tiene una hoja Excel Tengo 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 una hoja Excel Pero tengo una libreta En la que voy apuntando Todos los acontecimientos Y de hecho Yo veo la serie Con una libreta en la mano Yo tomo notas Cuando veo los capítulos Madre mía Pues entonces así Y lo que decías Que hay que disfrutar la serie Pues mira Hay que disfrutar la serie Yo la disfruto A un nivel estratosférico Bueno Que mira Vamos a pasar Vamos a saltarnos Todo lo que son los detalles Por ejemplo No vamos a hablar En ningún momento De la caída de Jamie al lago Porque esto Esto sería Para hacer un criticar solo Un criticar solo ¿Quieres hablar de la caída de Jamie al lago? No, no, no Precisamente quiero no ¿Cómo sabes que era un lago? Quiero no hablar ¿Cómo sabes? No, lago, río, mar Me da igual Me da igual Se saltan las leyes físicas Ese mar, río, lago Sarco, lo que sea Ese río es muy abrupto O sea Tiene mucho desnivel Abruto No, no, no Es que no Mira, imagínate Imagínate Te voy a poner un ejemplo No, no Te voy a poner un ejemplo De la vida real Te voy a poner un ejemplo Que existe en el planeta Tierra Por favor De algo similar ¿No? Sí Vamos a ver El cañón del Colorado Ajá El cañón del Colorado ¿Qué pasa en ciertas partes del cañón del Colorado? No lo sé, pero me lo vas a decir Te lo voy a decir Que es una garganta excavada Y cuando hay crecida del río Colorado Si tú te caes al río Colorado No haces pie También te hundes hasta el fondo ¿Eh? ¿Por qué? Porque es una formación geológica Que está excavada por completo Y cuando hay crecidas del río Te estoy diciendo Te estoy diciendo que En el planeta Tierra Hay ríos Parecidos a ese No ¿Cómo que no? No lo admito No lo admites Pero es verdad No lo admito Porque Voy a parar aquí un momentito Si eso fuera así Yo admito Lo que el doctor está diciendo Que es algo tipo Así Un poquito de playa Con un poquito de agua Que es por donde va Andando en el caballito Y aquí hay un cortado Exacto Bien Si fuera así Yo lo admito Jamie se cae Y se hunde Eso Pero en el plano que hacen Submarino Desde abajo Desde cierta distancia Que tiene Un margen De plano No se ve Esta parece En ningún momento Bueno Pero no sabes No sabes exactamente Hasta cuando se ha caído Lo que me está diciendo Es que es una playita Con un cortado Que además Cuando se cae Hay una corriente Que lo empuja A la toma por culo Te digo Que Bron Lo arrastra en diagonal Si pero Que Bron Lo engancha Y cae Un par de metros Una persona en un caballo Y otro Le empuje Le tira ¿Cuánto le puede arrastrar? Dos o tres metros Dos metros Sí pero Pero es que el plano Vuelvetelo a mirar Es que no es de dos metros Es que Que la he visto hace nada Que no Que no No lo admito No lo admito Hay mil maneras De solucionar eso O sea Que la batalla Sea en otro sitio Que le empuje Y el dragón Le dé con la cola Y lo lance Mil formas Que además Cuidado A ver Se hunde Se ve que se hunde Un montón Se ve el cielo Que está La superficie Está tomada por saco Se hunde Se hunde Lleva una armadura De metal Va a cargar De peso Y se hunde Se hunde Se hunde Y con otro Deus es máquina De estos que tanto Le burdan Pero Bron lo saca Pero como que Pero Bron también va armado Bron lo saca Bron lo saca Bron lo saca No Bron lo saca Has visto el plano Que sí Sale Bron Y Bron es el que le saca Lo que he visto es Que se hunde para abajo Se hunde para abajo Pues hunde para abajo Y con un salto Con un corte Aparecen en otro sitio En otra orilla A tomar por saco de más Porque no se ven dragones Ni nada Ya se han escapado Que salen ¿En serio? O sea Que han ido nadando Con la armadura puesta Hasta allí No han ido nadando Han ido buceando Han ido buceando Pero 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 Se han arrastrado unos metros Han salido Que no No es verosímil Nada De verdad Nada Nada Yo admito que hay dragones Admito que hay una bruja Que resucita a gente ¿Vale? Porque es fantasía Lo admito Yo te digo Admito que hay una chica Que se pone una careta Y le cambia La complexión del cuerpo Entera Y la voz Lo admito Ven Me lo trago Me lo como Pero además Espera Escucha Lo de la careta Aria te lo explica La careta Aria te lo explica Precisamente en el último episodio Te dice Cuando me pongo esta careta Puede ser otra persona Y siento lo que esa persona siente Y me cambia la voz Y me transforma Y podría ser tú O sea Que eso Lo de la careta No es ponerse una careta Hay un proceso mágico detrás Que es una magia Que he aprendido En la casa blanco y negro No os viene a la cabeza Cada vez que Aria se quita la careta No os viene la música de Misión imposible Mira Tom Cruise Junto con Aria Tiene las mejores caretas Que se pueden tener Sí, sí Que además son caretas Oye Yo tengo una careta De esas Una careta Yo me la compré ¿Tienes una careta? Tengo una careta Y a mí no me queda igual A mí el cuerpo Se me sigue quedando En lo mismo Yo en la escena Yo en la escena En que se convierte En el A ver Otro problema En Walder Frey Es que no me he aprendido Los nombres de todo el mundo Me sé algunos Y este hombre está aquí Criticando Y no se sabe los nombres Pero Walder Frey No se sabe los nombres Ahora que lo dices Me dices Walder Frey Sé quién es Pero si no me lo dices Te diría El viejo ese El viejo de la boda roja El viejo de la boda roja Cuando Cuando Aria se convierte en él A ver En serio O sea no 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 acabas de decir Que te lo crees No acabas de decir Que te lo crees Eso me lo podría llegar a creer Y Aria se convierte En Walder Frey En Walder Frey Además has visto Cómo Aria mata a Walder Frey Que sí Claro que lo he visto Entonces ¿Por qué no le puede quitar la careta? Que sí Pero que le quita la careta Me parece muy bien Pero que tú te pongas una careta Y te conviertas en un viejo encorvado Y se te ponga la voz Que ya quisiera Carlos Latre Que ya quisiera Carlos Latre Pero si te lo acaban de explicar Si te lo acaban de explicar Si has visto también A Jacken Hacker Jacken Hacker No sé quién es Es el maestro El maestro de Aria En el templo del dios De los mil rastros El que habla raro El que dice Uno necesita Es que se llama Tom Waschislar Waschislar El actor se llama Tom Waschislar Dice Uno necesita Cuando dice Por ejemplo Dame una moneda Uno necesita una moneda Y tú tienes que interpretar A ver Vamos a ver Aquí te tengo atrapado Te tengo pillado Te tengo pillado Te tengo atrapadísimo Con esto que acabas de decir Porque sin embargo Que Yoda hable raro Te parece muy bien Y que Jacken Hacker hable raro No te parece bien Doble rasero Doble rasero Es verdad Vale Me has pillado Vale Que A ver Yoda es un bicho verde Que vive en una luna Es fantasía absoluta O sea Y no te parece fantasía absoluta Lo que hace Jacken Hacker Que no sabe hablar Que no aprende No sabe hablar Bueno Es como Es como Michael Robinson Que lleva toda la vida en España Y no ha aprendido a hablar Que estoy Que todo esto son Lo mismo le pasa a Jacken Hacker Que esto son chistes Mira Es verdad Que lo de Lo de la caída de Jamia al lago Y lo de la velocidad del cuervo Yo tengo que hacer Eso sí que es verdad Que me molesta Eso sí me ha molestado De defensor De esos detalles Porque los que nos están viendo Ahora mismo dirán Freaky Doctor Tú mismo has criticado Esos detalles Tú mismo Yo no veo los vídeos De Freaky Doctor Porque no me interesa Es una vergüenza Porque no veía la serie Me diréis No veía la serie Oye oye Te estás desdiciendo Tú mismo has criticado Esos detalles Pero una cosa es Que yo Es como cuando uno Critica a un hijo suyo En realidad En realidad Lo está criticando Pero por dentro Le quiere Le sigue queriendo Pues eso me pasa a mí Con Juego de Tronos Sí, sí Yo puedo pensar Hay que ver Mi hijo es un vago Y un maleante Pero en realidad lo quiero Que no lo diga a alguien Que no lo diga a otra persona Exacto Que no lo diga a otra persona Solo lo puedo decir yo Quiero aclarar Quiero aclarar Que lo que he dicho La caída de Jimmy Me molestó Porque es un fallo De guión de principiante Que se puede solucionar fácilmente Lo del cuervo También se puede solucionar fácilmente Ahora lo de las caretas Lo de que hable mal Todo esto son bromas O sea De hecho De hecho Esos episodios Los disfruté mucho O sea De hecho Cuando aparece Cuando aparece Wilder Frey Dándoles el vino Envenenado a todos Exacto Esa escena me encantó O sea Esa es una escena Pasa que bueno Tengo que buscarme cosas Para meterme con Fricky Doctor Pero es verdad Es cierto que la serie De verdad En cuanto a guión En cuanto a trama Ha ido cayendo En favor De la acción Y los efectos Y la espectacularidad Se han ido tal Y los desnudos Han ido cayendo también Muchos desnudos Y mucho sexo Y el incesto sigue Pero no es explícito No Yo quiero incesto explícito Yo quiero A ver A mí me vendiste Me vendiste mucho Mucho sexo Y mucho incesto Y bueno lo hay Te parece poco Te parece poco Que hay un señor Un señor Que se acuesta Con sus propias hijas Para tener más hijas Con las que acostarse Bueno Te parece poco Te parece poco Lo de Craster O sea Es que es una cosa Es una cosa tremenda Que como puse en Twitter Es un ejemplo De recursividad Es recursivo Porque se acuesta con sus hijas Tiene más hijas Con las que se acueste Tiene más hijas ¿Y qué hace con los niños? Te llegaste a enterar ¿Te has enterado de eso? Sí Se los entrega al Rey de la Noche Para que los convierta En caminantes blancos Toma Acevedismo Se ha pispado Mucha gente Hombre ¿Cómo que se ha pispado? Es que sale O sea Le deja al niño No, no, no Se ve como el otro Lo lleva No creas Y le convierte Y se le ponen los ojitos azules No creas que eso es tan así Porque yo recibo Muchas preguntas Que me dicen ¿Qué hace el Rey de la Noche Con los niños? A día de hoy Me lo siguen preguntando Ah, bueno Porque si te mandaron esa pregunta Cuando se veía que Crash Te llevaba a los niños Vale, pero No, no, no No, ya No, no, no Estas son preguntas recientes Que me he enterado poco de la serie Son preguntas recientes ¿Qué hace el Rey de la Noche Con los niños? Y, y La siguiente pregunta Siguiente pregunta es A ver si le vas a responder Vale ¿Esos niños son bebés? ¿No? Sí ¿Quién los cría? ¿Qué hay? ¿Una guartería de bebés? No, pero no hace falta Que los críe nadie Pues como son muertos No hace falta Están vivos Están vivos Cuando los transforma El niño está vivo Los transforma en una especie de zombie Los caminantes blancos No ¿Son como zombies? Los caminantes blancos Son unos seres mágicos Vamos a ver La definición del caminante blanco Es compleja Porque mucha gente dice Están muertos Porque en realidad Siempre hablamos del ejército De los muertos Los muertos Son los espectros Que los caminantes reaniman Pero los caminantes como tal No se sabe que estén muertos No Están transformados En un ser mágico distinto Que no sabemos su verdadera naturaleza Muy feo Y además que debería ir a la peluquería Porque esos pelos Los pelos no Entonces La verdadera naturaleza de los caminantes En la serie todavía no nos la acaban de desvelar Porque tú en la serie Sí has visto Cómo transforman al primer caminante Claro Yo vi Había una especie de Elfas del bosque Los niños del bosque Elfas del bosque Que le claman Un vidriagón A un señor A un señor A uno de los primeros hombres Y se le ponen los ojitos azules Y ese es El rey de la noche Y eso hace cuánto fue Hace 8000 años Ah eso Pues podían ponerlo abajo Que no cuesta nada hacer Un efecto de historia de máquina de escribir Que ponga 8000 años antes Hace 8000 años La guerra de los niños del bosque Con los primeros hombres Pues a mí me pareció Que era menos tiempo Vale ¿Qué pasa con todo eso? Claro Ahí está Sí, sí Si es que me tenéis que contratar en la serie Para arreglaros las cosas que hacen mal Y además ponen una musiquita Que hacen como Tine-lin-lin Como de campanillas Y así Sabes que es el pasado No lo dejáis claro Pues ¿Qué pasa con esos bebés? ¿Han crecido? ¿Alguien los ha educado? Los caminantes ¿Qué ha pasado en la adolescencia? De esos Esos bebés Que estarán Claro Estarán allí Muertos de frío Todo el día en el hielo ¡Qué aburrimiento! Quiero ir a Pachá Yo no pedí Yo no pedí Nacer Ni pedí convertirme en caminante blanco Yo no pedí Tener los ojos azules Claro Y todo el día Y enganchados al WhatsApp Le deben parecer súper atractivas Las morenas Porque claro Entonces luego Se van a los arcianos Seguro Y que ese es el wifi de ellos Pone la mano a los arcianos Es en esos árboles que se acercaban Ah, los árboles estos que tienen como carita dibujada Son marcianos Sí, ese es el internet de allí Espera, ¿y esto se dice en la serie? Claro Ah, pues no me he enterado yo Ha habido algo que no me he enterado Invernalia tiene el bosque de los dioses En el bosque de los dioses están los arcianos Pero la palabra arciano se dice en la serie Yo creo que... Ahora, ahora, fíjate Puede ser que acevedismos me pillen un renuncio Yo creo que sí nombran los arcianos A lo mejor en esa artela justo me quede dormido No digo que haya pasado más veces A lo mejor una cabezadita di Porque son 66 capítulos de una hora cada uno Y se los ha visto en un mes y una semana Es mucho, es mucho Es verdad que había algunos que tenía que echar para atrás un poco Decir, a ver Que me he enterado Ah, y los veía con subtítulos Aunque la he visto en español Que mucha gente me ha atacado Cuando critiqué el capítulo de Odor Hay que verlo en versión original Cuando critiqué ese capítulo me dijeron ¿Pero cómo lo está viendo en español? Pues sí, porque en mi lengua materna me entero mejor Y la vi con subtítulos también en castellano ¿Por qué? Porque hablan y dicen nombres que yo Y yo quería leerlos Porque decían cosas que yo decía Y escrito pues ya Ah, digo, mira, ya sé quién es Y soy así de torpe Pero vamos, en resumen, bastante bien ¿Te ha gustado? Sí ¿Te ha gustado? Me parece una serie que está muy bien producida Por cierto Esto lo he dicho a algunos amigos Y me han tachado de loco Me han dicho ¿Pero qué dices? No tienes ni idea Pero de verdad A los que os gusta Juego de Tronos Os recomiendo una serie que se parece mucho En muchos sentidos A ver, a ver, a ver A ver qué serie vas a decir Escucha, no lo digo en serio No me irás a decir las crónicas de San Nara No, que dices Ah, bueno, ah, bueno Ah, bueno Es una serie que se parece en Cómo está rodada La estética La ambientación Y las tramas palaciegas Que es lo que más me ha gustado De la serie de Juego de Tronos Esta serie que os voy a decir Tiene todos esos elementos Y las tramas son muy buenas ¿Los Tudor? No No, los Tudor también es muy buena La que voy a decir que se parece más A Juego de Tronos Es Espartacus Sangre y arena Ah, al principio igual hay algo La primera temporada Eso, pero el resto no No, pero ¿por qué? Porque murió el protagonista Y entonces la segunda temporada Hicieron una especie de precuela Contando la historia de la casa Que no está mal Y luego hicieron una tercera Que ya sí que era continuación de la primera Que eso es una mierda Absoluta Primera temporada de Espartacus La primera temporada Que empieza y acaba La primera temporada de Espartacus Me gustó mucho No hace falta ver más Muy buena Unas tramas buenísimas Una estética Un poco gore Pero la estética Con más sexo Que Juego de Tronos Escucha La estética de Espartacus En realidad Es la estética de 300 Sí Tal cual Sí Espartacus Y 300 Estéticamente Son muy parecidas Pero creedme Pero la primera El que haya visto Juego de Tronos Y le guste No haya visto Espartacus Y ahora la vea Gracias a esto Me dará la razón Dirá Oye pues sí Me ha gustado Es del mismo rollo Sí Yo no la veo Yo es que no veo Ni que se parezca No veo Ni que se parezca en nada Pero Otra cosa es que a mí La primera temporada de Espartacus Me gustó A mí me gustó muchísimo Pero que se parezca Yo no veo que se parezca en nada Aunque hay gente Hay mucha gente que no le gustó nada Que le pareció A mí sí A mí porque me gusta La violencia gratuja Y tiene bien de sexo también Y mucha sangre Y mucho todo Muy bien amigo ¿Quieres añadir algo más? Bueno No lo sé Podría haceros Podría hacer una cosa Que es Como en el anterior criticar El doctor Nos resumió la serie Para que yo la entendiera La resumí dejándome fuera Toda la drama diaria Por ejemplo Está mal de resumir A 40 minutos Mis vídeos son de una hora A ver La serie El resumen es Que hay Cuatro familias principales Hay muchas Hay una cosa Que es que le llaman Dicen Soy de la casa No sé cuántos Que es el apellido Es como si yo voy Ahora me voy a ir presentando A la gente diciendo Hola Soy Fernando De la casa Acevedo Bueno Sí Fernando Acevedo La casa Stark La casa Lannister ¿Cómo quieres que se llame? Es darse un poquito de tono ¿Cómo quieres que se llame? La casa de los lobos del norte La casa de los rubios Que tienen dinero La casa Pero es que cuando eres el rey O una persona importante Queda bien ¿Sabes? Soy Felipe VI De la casa de Borbón Vale Pero que cualquiera en la serie Todo el mundo Soy de la casa Acevedo Coño es tu apellido O sea tampoco te des tono aquí Es que te llamas Que te apellidas así Porque tu padre se apellida Pues yo soy Freaky Doctor De la casa Freaky Doctor Y mi lema es Spoiling is not a crime De la casa Acevedo Pues mira Hay cuatro familias importantes Que son los Stark Que son Son los buenos Que de buenos son tontos Que les sale todo mal Y los van matando uno a uno Y son muy tontos O sea Que hay momentos Mira La que te va a caer encima Por decir que los Stark Son muy tontos Perdona Y no solo tontos John Nieve John Nieve Es un señor ¿Acaso dices que John Nieve es tonto? Estás diciendo No, no, no John Nieve lo que es es Soso Mira Es un señor Que no cambia la cara En toda la serie Se pone esta cara así de Vamos a ver Al principio está disgustado Por ser hijo bastardo No sabía Qué hacer de su vida Y decidirse al muro Pero en algún momento Una sonrisa Un buen rollo Alguna vez Alguna vez ha tenido Algún buen rollo Pero si es que incluso Incluso cuando se acuesta Con la otra Es que ni un gesto de goce Sí, sí, sí señor Yo le comparo Se le pone cara de golosón Yo lo comparo Con Cuidado Que me van a atacar también Con Ana Torrent en Tesis Ana Torrent en Tesis La gente dice que es muy buena atriz Y lo es Pero en Tesis La mayor parte de la gente No sabe de qué estás hablando Es una actriz española Ana Tesis es la ópera prima De Alejandro Amenábar Os pondré aquí el cartel Pues esta chica Empieza la película Con una cara de Así de sorpresa De qué me está pasando Y termina la peli Con la misma cara Y no la cambia en toda la película Lo mismo Jon and No Jon and No Cambia la cara ¿Eh? Cambia Cambia el careto Y si no llega tu hermana a Arya Te quita la cara Y te pone otra cara O enfádate Pero si es que incluso Cuando está enfadado Pon una cara de enfadado No Sigue con la misma cara De Bueno Los Stark Bueno porque está congojado Los Stark Que son estos Los Lannister Que son Los ponen como los malos Pero luego en realidad Hay dos malos Porque luego Jaime no está malo Tyrion no está malo Son bueno Que son ahí los Los que cortan el vacío Los que cortan el vacío Joffrey era un horror No Joffrey Joffrey Bueno lo de Joffrey Tomen 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 no es que fuera malo Es que era subnormal Tomen es un poquito El pobre era La única que molaba ahí Era la hija Que sale muy poquito Niocela Muy poquito Está muy guapa Y muy bien todo Y la matan Bueno Luego están Los Targaryen Decir los Targaryen Solo hay una Targaryen Que sepamos Que sepamos Que sepamos Solo hay una Targaryen Ahora mismo No 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 Ya te han dicho unas cositas El doctor sabe Más cosas Y vosotros en el episodio 6 Todos los que habéis visto el episodio 6 Habéis visto esa escena En la que Gilly Le pregunta a Sam ¿Y qué es una anulación? Es cuando un hombre decide Dejar al lado A la antigua esposa Casarse otra vez ¿Lo has visto o no lo has visto? Sí, sí, lo he visto Lo he visto Maynard Está leyendo el diario El diario del septum supremo Maynard Que dice Que dice Que hay una anulación matrimonial Del príncipe Rhaegar Lo que pasa es que Gilly Lo lee mal Y dice Rhaegar Porque está aprendiendo a leer Todavía no sabe leer bien Y luego oficia su boda secreta En Dorne Dorne ¿Dónde está la torre de la alegría? ¿La torre de la alegría? ¿No sabes de qué te estoy hablando? Amigos Así no puedo hacer mi trabajo Son muchos datos La torre de la alegría 66 capítulos de golpe Flashback Flashback Ese flashback 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 Una mujer ensangrentada Ah, sí Esa es la torre de la alegría Esa es la torre de la alegría Sí, cuando el niño Se pone los ojos en blanco Y ve a su propio padre Su vida, su cadera Exacto La torre de la alegría ¿Dónde está? En Dorne Que le da un niño Que ahí lo hacen muy bien Porque hacen un primer plano A la cara del niño Fundido con la cara de Jon Snow Exacto Y te dice ¡Date! ¡Date! El hijo de Lyanna Stark No es hijo de Stark El hijo de Lyanna El hijo de Lyanna Stark Es Jon Nieve Y queda saber quién es el padre No es hijo de Stark Es de protagonista No es hijo de Ned No es hijo de Ned Entonces ¿Quién es el padre? ¿Quién estaba con Lyanna en ese momento? El príncipe Raegar Targaryen Sí, si esto Incluso Si es que incluso Antes En el criticar En el anterior Ya me dijo Que eran tío y sobrina O tío y sobrino Exacto Si esto ya lo sabéis Por tus malditos spoilers Pero en la serie todavía no ha quedado Bien Los Targaryen Pues vale Son dos Quedan dos Targaryen Igual hay más Igual hay más Igual hay más Porque te voy a introducir Un concepto Que hará volar Tu cerebro por los aires Que es la teoría De Tyrion Targaryen ¿Te acuerdas cuando Tyrion mata Cuando Tyrion mata a su padre Que está haciendo caca? Le mata haciendo caca con una ballesta Muy bien ¿Qué es lo que le dice su padre? La última frase Ostras Es que ahí Claro que no me sé Tú no eres mi hijo Tú no eres mi hijo En inglés es You are no son of mine Tú no eres mi hijo Pero yo entendía Que eso era como De mala leche Como rencor Como revancha Sí Como cuando tú Cuando una docente le dice Tú no eres mi padre Pues no Ah pues O sea que era literal Que le dijo Tú no eres mi hijo No es literal Te acabo de decir Que te estoy introduciendo Una teoría Para que pienses O sea que cada uno Puede ser de la familia Que quiera En cualquier momento Porque los guionistas Y te voy a hacer Otra observación Te voy a hacer Otra observación Yo estaba aquí Intentando hacer Mi resumen De la serie Con las familias Y aquí Su truco Su truco Para mal Es meterme Otros conceptos Solamente una cosa Muy corta Muy corta Muy corta A ver ¿Tú sabes cómo es El emblema De la casa Targaryen? De Targaryen Sí Un dragón Con tres cabezas Tres cabezas Madre mía ¿Qué? O sea tres cabezas Lo dice como si fuera misterio Tres cabezas Tres Targaryen El dragón tiene tres cabezas Tres Targaryen Pero ese Tres Targaryen No El dragón tiene tres cabezas Tres Targaryen Tres cabezas Tres Targaryen No Sí pero entonces El dragón tiene tres cabezas Sí pero por esa regla de tres El dragón tiene seis ojos Seis Targaryen Seis Targaryen Te lo dejo para que pienses Vale Tiene una cola Con lo cual Tres Targaryen Y uno cuatro Targaryen El dragón tiene tres cabezas Tres cabezas Sigue 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 Bueno los Star que son los osos Los Lannister Los Lannister que son los que cortan el bacalao Los Targaryen que es una que es inífuga Que se puede meter en el Es la patrona del cuerpo de bomberos Puede sacar la pizza de los nos sin guantes Es buenísimo Y luego están los Baratheon O Baratheon Baratheon Que son tres hermanos que se van a matar entre ellos Literalmente Que se matan Robert, Renly, Stannis Y luego hay otras familias que no me sé los nombres Que no me acuerdo Que son los de las Islas de Hierro Que también se llevan muy mal entre ellos O sea son todas familias desestructuradas Y todas Hay un montón de familias desestructuradas Que todas quieren reinar En el Trono de Hierro Y toda la serie va De que todos luchan contra todos Para conseguir el Trono Todo el rato Todo el rato El Trono de Hierro es el objeto Es el objeto fetiche Es el centro Ese es el resumen de la serie De hecho El final es La pregunta que se hacen todos los fans Es ¿Quién se sentará en el Trono de Hierro? Y por cierto Por cierto Hay casas de apuestas Hay casas de apuestas Que una de las apuestas Que tú puedes hacer es ¿Quién se acabará sentando en el Trono de Hierro? Esta historia me la sé Y ha pasado una cosa Ante mi sorpresa Estoy yo tan tranquilo Y me llama mi hermano Oye Que por tu culpa Han suspendido las apuestas De Juego de Tronos De esta temporada Por mi culpa ¿Qué tendré yo que ver? Y leo un artículo de Business Insider Un medio digital bastante potente En el que le hacen Una entrevista A un tipo Que es el que coordina Las apuestas de Juego de Tronos Pues Pues No me acuerdo de qué casa es Pero una casa de apuestas importantes Que tenía apuestas de Juego de Tronos Y el hombre se quejaba amargamente Que por culpa De un youtuber Y el señor no quería decir quién Pero la periodista le dice Freaky Doctor Entonces Por lo visto Según ese señor Por mi culpa Se han suspendido Las Las Apuestas de Juego de Tronos Esta temporada Me parece normal Pero ¿Quién es tan tonto? Sabiendo cómo ha ido HBO Todos estos años Que se les han filtrado Este año Capítulos Se le han filtrado ya Dos capítulos A la propia HBO Sin necesidad de nadie Sin necesidad de hackers Sin necesidad de nada Pero es que mucho han tardado Mucho han tardado En prohibirlas Cuando Lo que os he contado Antes de la camiseta Que esta camiseta La hicimos hace meses O sea Que no había empezado Que no había empezado La sexta temporada todavía Es que la sexta temporada Se filtró en octubre Y tenía avisos De empezar Y ya Hicimos una camiseta Con cómo acaba Y me echan a mí La culpa De tener que suspender Las apuestas Y en la quinta temporada Que se filtraron Los cuatro primeros capítulos Y todo el mundo Los podía ver También hacían apuestas Se habrán arruinado Te habrás quedado calvo Oye no será No será una estrategia De HBO Lo de filtrar Porque no pueden ser tan tontos O sea Vamos a ver En la temporada 6 Se les filtra De door Todo el rato Se les filtran Llámalo Llámalo el portón Por favor El portón Sí El portón Como se llamó en España El portón O sea Vamos a ver HBO Yo creo que eso Para los días de HBO Allí muertos de risa Decían Cuidado Cuidado Amenazaron los hackers Que vamos a filtrar El capítulo 5 Este domingo Unas horas antes del estreno Lo filtramos Y llega el jueves Y la cadena star De la India Que depende de HBO Filtra el capítulo entero La propia HBO A lo mejor Pero a lo mejor Es una forma De acabar con los hackers Es decir ¿Tú me amenazas? Bueno Por lo filtro yo Si es que me da igual Una semana antes Que una semana después Entonces Mira Los hackers estarán pensando ¿Para qué me he molestado yo En hackear HBO? Si como HBO Se hackea a sí misma No la hackea nadie Pero hackea Hackea cosas importantes Hombre Hackea series Por ejemplo La que se avecina Por ejemplo ¿Cómo termina? O por ejemplo La casa de papel ¿Cómo termina la casa de papel? Si se llevan el dinero Y si tienes nostalgia Hackea el hombre y la tierra El equipo A ¿Cómo termina? Hackea médico de familia ¿Cómo termina el equipo A? Hackea médico de familia Pues no lo sé ¿Cómo termina el equipo A? No lo sé Claro Nadie lo sabe Hackea 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 Y me lo cuentas Eso no te interesa ¿Verdad? De Glenn Larson Que era el que producía Todas las series No te interesa ¿Cómo acaba? ¿Cómo acaba? Beverly Hills 90210 Sensación de vivir ¿Cómo acaba? ¿Cómo acaba? ¿Cómo acaba el coche fantástico? ¿Cómo acaba MacGyver? ¿Cómo acaba MacGyver? ¿Eh? ¿Eh? Hackeame eso No tienes cojones de hackear eso Que vamos a lo fácil HBO A juego de tronos Ay Hacker Bueno creo que con eso Bueno yo espero A ver Quiero terminar Pidiendo disculpas a la gente Que sois fans de verdad Yo Me ha gustado la serie Y creo que la voy a seguir viendo Me convierto en una especie de Fan de segunda Pero los que sois fans de verdad Que seguís la serie Que os gusta mucho Espero no haberos ofendido a nadie Todo lo que he dicho Tenéis que tener en cuenta Es humor Es todo para risa Hablando de la season finale Vale O resumiendo la temporada Es que bueno Yo tengo ese problema Que como lo he visto en el tirón Bueno pero la Bueno Esta temporada Son los siete episodios Vale sé más o menos Donde Vale Eso sabes perfectamente Donde empieza Tú me vas guiando Tú me vas diciendo No eso es de otra temporada Tú me guías Mira cuando yo meto la patata Acerca y me dices Eso es de otra temporada Eso no será aquí Claro porque por ejemplo Cuando le hacen la cicatriz a Tyrion Tú me dices Eso es de otra temporada Vale vale Perdón perdón Y así Amigos Pues a lo mejor hacemos un criticar Pero ya Yo supongo que ya En el plató Exacto De siempre Eso es Que es mucho más cómodo Y más luminoso Porque Estamos un poco en penumbra No se nos ve bien No sé si luego Yo en el ordenador Podré subirle brillo o algo Exacto Hacer algo Pero esto es muy oscuro Así que nada Bueno pues Que por cierto Que lo que os he dicho Acevedo De que no miréis las camisetas No es un spoiler Por mí si las podéis mirar Pero os vais a enterar Entrad Hay camisetas Ah y hay camisetas nuevas Hay dos camisetas muy chulas Que son El escudo de los Baratian Y el escudo de los Lannister Como si fueran los escudos De Porsche y de Ferrari Tal cual Chulísimas Y otra que no os digo como es Que se llama Stark Wars Stark Wars Juegazo de palabras Que no se veía venir Stark Wars Por ahí van los tiros Os va a gustar Os va a gustar Y todo muy fino Y la del spoiler Que os lo habéis Del spoiler hay dos El verdadero nombre De John Nieve John Nieve Ah Sí Ese también Madre mía Es que eso ¿Ves? Por ejemplo Yo ahí también Ya sé lo que va a pasar Porque he visto esa camiseta Y la ha hecho él Y luego tiene otra camiseta Tiene otra camiseta Que se llama Elige tu propio final Exacto Choose your own ending Exacto Que hay cuatro posibles finales De la serie Y uno de esos es el real Es muy posible Y entonces se ven Por ejemplo En uno Esto no pasa nada Porque son cuatro opciones En uno se ve El rey de la Atención Que acabo de decir Es muy posible Y dirán No, no Son teorías Ah, bueno Pues me callo No digo nada Uno de esos cuatro finales Es posible que sea Bueno, pues a ver Son obvios En uno está Daenerys en el trono Con Tyrion al lado Con Tyrion al lado Y Jon muerto Y Jon muerto En otro está El rey de la noche En el trono Y todos muertos Bueno, pues son cuatro opciones Ahora mismo no me acuerdo De las cuatro Que están muy bien En otro están Daenerys y Jon Los dos en el trono Como si se hubieran casado Y Tyrion Muerto O sea, pero si se casan A ver, en serio Si se casan Jon y Daenerys Y resulta que son Familia Son tío y sobrina Los Targaryen se casaban Entre hermanos Tío y sobrina O tía y sobrino No, no Él Jon es el sobrino De Daenerys De Daenerys Pero ella parece más joven ¿No? Ella es como muy Por cierto No hemos hablado Del color de pelo de Daenerys Y de sus cejas Bueno, bueno, bueno Ahí hay un detallito Hay un detalle ¿Qué pasa? ¿Sabes algo sobre ese color de pelo? No, no, no No, no, no Lo mismo sabe de todo Estoy diciendo Que ceja y pelo Claro Daenerys tiene unas cejas Negras, negras, negras Y un pelo rubio, rubio Que parece de mujeres, hombres Y viceversa ¿En serio? No Es que Fíjate Además encaja perfecto Daenerys quiere ser tronista Claro Y además Tiene un nombre raro Con una y Porque las chicas de juegos De mujeres Se llaman todos Sarai, Magnai Sí, todos tienen Con x O sea, no se pueden llamar Normal Santir Para los que nos estéis viendo Desde otro país Y no sepa de qué hablo Hay un programa en España Que se llama Mujeres y hombres Y viceversa Exacto En la que Un chico se pone en un trono Y hay un montón de chicas Que quieren enrollarse con él Exacto Y también hay chicas Y lo mismo al revés Hay un montón de chicos Que quieren enrollarse con él Y es un programa de mucha risa Que podéis buscar por Youtube Que hay trozos Y es muy divertido Porque es que Te das cuenta Te das cuenta Ves ese programa Y dices El género humano Está condenado a la extinción Se ha producido Una degradación genética radical Que ha disminuido muchísimo Nuestro nivel de inteligencia Y entonces No tenemos futuro Porque nuestro pool genético Ha sido contaminado Y vamos a la extinción Y una cosa muy importante En ese programa Es que todos Todos hablan muy mal No saben construir frases bien Y que los chicos Llevan todos El pelo muy para arriba Así como si fuera Una torre Mucho Dicen que se tardó En construir el muro Un montón de años Y hizo falta Ayuda de gigantes Y hizo falta La magia de los niños del bosque Pues para construir Un tupé De esas características Oye a lo mejor Nos podemos poner nosotros Un tupé así Que a lo mejor está de moda Y lo petamos en YouTube A lo mejor digamos A lo mejor A lo mejor tendríamos Un montón de pretendiendas Sí Y tendríamos citas con ellas Y diríamos Es que no Te voy a echar Es que te voy a echar Porque no creo Que sepas Quien es Kierkegaard Pues nada Hoy no haremos publicidad De camisetas Porque bastante Nos hemos estallado ya Bastante hemos hecho Bueno que no Que no Los que esperabais Que me enfadara mucho Y que nos enzarzáramos No porque No hombre No porque Esto no se ve está bien Ahí está Me ha traído al lado De los ¿Cómo se llaman Los que gustan Juego de Tronos? ¿Cómo es? Por ejemplo Los que les gusta Star Trek son Trekkies No pero los de Juego de Tronos Se habla del fandom De Juego de Tronos No se habla de los Troners Y de los Troneckers No? Los Troners Oye los Troners me gustan O Tronistas Oye Pueden ser Tronistas No 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 Que yo sepa El fandom de Juego de Tronos Se llama así Troneras Por ejemplo Una chica que le guste Puede ser una Tronera ¿Una Tronera? Una Tronera No no sé Una Tronera Una persiana Ponednos en los comentarios Posibles nombres Para los fans De Juego de Tronos Igual es que Justin Bieber Son los Believers Claro De Juego de Tronos ¿Cómo sería? Game of Troners? Y de Criticar Los fans de Criticar Criticares Criticarnes Criticarnes Criticaris 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 Oye Me encanta Arranca Criticaris Criticaris Ay que O mi ángel mola Que efecto más chulo Bueno Ahora si en serio Adiós Un abrazo